En su último informe a la Nación, en el acto de instalación de la directiva de la nueva Asamblea Nacional de Panamá, el presidente Juan Carlos Varela anunció que busca definir una hoja de ruta para llegar a solicitar la convocatoria a una Asamblea Constituyente con la intención de actualizar la Carta Magna Panameña. Hemos realizado las consultas con los grupos políticos, sociales, cívicos, gremiales y concuerdan que son necesarias las reformas, no en el cómo realizarlas. Por eso, convocaré una reunión con los grupos consultados para debatir y consensuar una hoja de ruta que nos permita lograr los cambios condicionales que reclama nuestra sociedad y que son necesarios para salvaguardar la democracia. La presidencia de Panamá ha impulsado una serie de actividades y ha constituido grupos con representantes de diferentes sectores que han sido consultados sobre la necesidad de reformar la Constitución. Estamos adesentando la Administración del Estado, que estaba enferma, acostumbrada a los sobornos, manejos irregulares y sobrecostos en las obras. Funcionarios capaces e independientes, encargados de los organismos de control y fiscalización del Estado, han sido clave para fortalecer y reparar nuestra democracia. Ya no existe esa burbuja financiera que se alimentaba de la corrupción y el blanqueo de capitales. Tenemos una economía sana, que crece a niveles adecuados, con dinero limpio y trabajo honesto del pueblo panameño. El presidente Juan Carlos Varela pidió a los diputados evitar el enfrentamiento y el bloqueo político a sus iniciativas, acciones que, según él, afectan al pueblo panameño y que mantienen paralizadas una serie de obras de infraestructura y otros beneficios sociales. La reforma constitucional buscaría la descentralización e independencia de los poderes públicos del Estado. La diputada Yanivel Abrego fue reelecta como presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá gracias a nuevas alianzas que le da la mayoría a la oposición en el Pleno del Parlamento, situación que hará más controvertidas las decisiones legislativas y permitiría a los detractores de Varela aprobar reformas constitucionales contra el Gobierno.